En este episodio de Sergio Jaramillo, su realtor de confianza, venimos a ofrecerle esta impresionante casa unifamiliar, que cuenta con cuatro amplios dormitorios, dos baños y un garaje para dos coches, incluso puede parquear camiones, ya que cuenta con mucho espacio para ello, con un espacio de oficina incluido. Esta casa es perfecta para quienes trabajan desde casa o necesitan un espacio tranquilo para estudiar. Esta casa tiene un valor de $339,000 dólares, además de eso tiene medio acrelote y un canal de agua dulce, para que disfrute los hermosos atardeceres. Queda ubicada exactamente en 466 Red Wings en Lehigh Acres, Florida, $33,974. Para que se siga enamorando de esta hermosa casa, le vamos a contar cómo es por dentro. La cocina cuenta con hermosos mostradores de granito y electrodomésticos de acero inoxidable. El suelo cerámico en toda la casa añade un toque de elegancia y es fácil de mantener. El plano de la planta abierto permite reuniones familiares y entretenimiento sin interrupciones. La luz natural que inunda la casa crea un ambiente cálido y acogedor. Y ahora se viene lo mejor. El patio trasero, que es perfecto para vivir y entretenerse al aire libre, con mucho espacio para una piscina o una cocina al aire libre, ya que recuerde, cuenta con medio acre de tierra. Está ubicado en un vecindario atractivo. Esta casa está a solo dos minutos de tiendas, restaurantes, parques y lugares de entretenimiento. Esta casa cuenta con un techo nuevo de 2018 y una expansión reciente en 2020, que incluye una encantadora habitación adicional. Además de eso, cuenta con agua y alcantarillado de la ciudad, sin tarifas del OA. Y esta casa está lista para mudarse y esperando que hagas de la tuya. Ya sabe, puede llamar a Sergio Jaramillo, el mejor realtor de todos los West de la Florida, para que rápidamente consiga esa casa y la convierta en la casa de sus sueños, ya que está súper barata. Ya que es demasiado espaciada y recuerde, tiene un canal de agua dulce solamente para usted. Llame a Sergio, 239-645-6017 o 239-440-4104. Para que se enamore más de esta casa, imagínese disfrutando de su café matutino o de sus reuniones nocturnas en el patio cubierto, saboreando el sol de Florida y la suave brisa. El césped bien cuidado ofrece mucho espacio para actividades al aire libre o para crear su propio oasis en el jardín. Esta casa está idealmente situada cerca de una amplia gama de servicios, incluidos centros comerciales, restaurantes, parques y escuelas. Ubicado con fácil acceso a Stage Route 82. Viajar diariamente al trabajo o explorar el área local es muy sencillo. No pierdas esta increíble oportunidad de hacer de esta casa tu nuevo hogar. Así que ya sabe, programe hoy una visita con Sergio Jaramillo, llámelo inmediatamente y comience a vivir el estilo de vida que siempre ha soñado.